Nosotros reiteramos el hecho de que nosotros vamos a ser bastante estrictos en el cumplimiento de las normas pertinentes en torno a la basura. Además que hay que hacer ver que existe una flota de camiones, tanto recolectores de basura como camiones con cajas tolva, que permite un adecuado manejo de la basura. Entonces no hay justificación alguna para que algunos pocos ciudadanos ensucien la ciudad votando basura indiscriminada. ¿Se han producido problemas de anegamiento, don Oscar? Sí, el día pasado en la calle Tocornal se produjeron, también hubo un efecto colateral en el sector de Maipú, y eso hace ver que indudablemente que es un gran tema y que nosotros lo estamos observando y trabajando, para que se aminoren esta situación y que enfrentemos el invierno 2013 de la mejor manera.